Música Yo vi aquella estrella, yo vi aquella estrella que lindo brillaba y a los santos reyes solo le prestaba, y a los santos reyes solo le prestaba Yo vi aquella estrella, yo vi aquella estrella que lindo brillaba y a los santos reyes solo le prestaba, y a los santos reyes solo le prestaba y con el rosario, y con el rosario que se le rezaba Yo vi aquella estrella que lindo brillaba, y a los santos reyes solo le prestaba Yo vi aquella estrella, yo vi aquella estrella que lindo brillaba Yo vi aquella estrella, yo vi aquella estrella que lindo brillaba y a los santos reyes solo le prestaba Yo vi aquella estrella, yo vi aquella estrella que lindo brillaba Hola Presidente. Y a los santos reyes tú les prestaba. Me despido ahora, me despido ahora. Su estrella es sagrada. Yo vi aquella estrella que yo no brillaba. Y a los santos reyes su luz me prestaba. Yo vi aquella estrella, yo vi aquella estrella que yo brillaba. Y a los santos reyes tú les prestaba. Y a los santos reyes tú les prestaba. Quinto misterio.